14 operadores relevantes de los dos grupos delincuenciales que operan en Tamaulipas fueron detenidos por las fuerzas de seguridad estatales y federales, sumando ya 136 delincuentes de ese nivel, neutralizados en poco más de 10 meses de aplicación de la segunda fase de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la república y el gobierno del estado. Esto se dio a conocer en la reunión del grupo de coordinación Tamaulipas que encabezó este lunes el gobernador Egidio Torrecantú y que se realizó en las instalaciones del complejo de la Secretaría de Seguridad Pública en Ciudad Victoria. Los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Militar, Policía Federal, Cisen, PGR y Procuraduría General de Justicia del Estado informaron que como parte de la estrategia de seguridad han sido neutralizados ya 136 operadores relevantes, además de 13 de los 14 objetivos prioritarios.